Muchísimas gracias a ustedes en el estudio, miren continuamos en la Autovía del Este Ellos salieron desde Santiago y nosotros habíamos dicho que teníamos el interés de encontrarnos con ellos Ellos van rumbo hacia la Basílica de Güey porque han hecho esta promesa en contra del abuso infantil Este grupo de payasos señores, nuestros hermanos de Santiago ¿Cómo están ustedes? ¿Payamín? Un placer ¿Payamín con fuerza todavía? Bueno, más o menos ¿Payamín, cuándo comenzó el recorrido? Bueno, comenzó el miércoles a las 7 de la mañana en Santiago, frente al monumento, frente a la estatua de Julio Luperón ¿Cuál es el propósito? Ya hemos escuchado, pero queremos escucharlo a ustedes ahora Caminando por una sonrisa es una idea de poder nosotros como dominicanos, como payasos Llamar atención a los padres para que cuidemos más a nuestros niños ¿Cómo ha sido la experiencia en este momento? ¿Cómo se han sentido ustedes? He cansado, he cansado un poquito, me hice una ampolla el primer día en el pie derecho Porque me puse unos técnicos que yo consideraba muy buenos, pero entonces el calzado con el rosa es muy nuevo Me eché una ampolla, entonces yo tengo ya el pie bien arreglado porque tengo un equité puesto por encima, un ZO Entonces todo el peso lo estoy haciendo en el pie izquierdo y por eso he tenido más dolores Pero me he estado inyertando la gente del 911 y por eso estamos mejor ¿Payamín, pero ha recibido usted el respaldo, el calor, vemos las autoridades de la DGC Total, DGC, Policía Nacional, la gente interior de Policía, la gente del 911 desde Santiago hasta aquí O sea, solo no hemos estado en ningún momento ¿Payamín, pero falta bastante todavía? No falta nada Bueno, bendiciones para ustedes muchachos, miren en esta cobertura total seguimos Que está enfermito, que por eso para que hasta acá el pobre Colón Bolón no vino Pero verdad, son Colón Bolón, ¿qué pasó con Colón Bolón? ¿qué pasó ahí? Él me dijo que está enfermo, él me dijo que está enfermo ahorita No mentira, está bueno, está bien, te quiero Colón Bolón, te amo Ahí están los muchachos, los payasos de Santiago ¡El abuso infantil! ¡No da risa! ¡El abuso infantil! ¡No da risa! ¡El abuso infantil! ¡No da risa! Y así mismo es, y ellos han querido, señores, ellos han querido en una fecha importantísima para la dominicanidad Día de la Virgen de la Altagracia, expresarlo ante el país desde Santiago, desde el Cibao hacia el Este En contra del Abuso Infantil Nosotros continuamos en esta cobertura total desde la Autovía del Este Para Telenor y para toda la región del Nordeste Acompañados de los muchachos, de los payasos En contra del Abuso Infantil ¡Continuamos! La foto de payaso ¡Tiren para atrás!